Sí, qué tal, muy buen día, un gusto, muchas gracias por la comunicación. Le comento el procedimiento del día de ayer a la tarde, aproximadamente a las 19.30, próximo al cruce de Avenida Arturo y Lía y Ruta Nacional 35, en el acceso a la localidad, personal policial procede a controlar un vehículo Fiat 1 de tres puertas. En este vehículo se trasladaban dos jóvenes de sexo masculino de 25 y de 22 años de edad, respectivamente, oriundo de nuestra localidad. En el control del mismo se logra el secuestro de un envoltorio que en su interior contenía una sustancia pulverulenta de color blanca. Por este motivo, ambos jóvenes son llevados a la comisaría local y se dio participación a la fuerza policial antinarcotráfico. Efectivos de esta fuerza policial se constituyen en la sede de la comisaría y confirman mediante el test orientativo de que se estaba en presencia de cocaína, la cual arrojó un peso aproximado a los 10 gramos. Bueno, estos dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Fiscal, quien ordenó la imputación de los mismos, el fichado, y que posteriormente recuperaran la libertad. Además del estupefaciente, se procedió el secuestro del vehículo en el que se trasladaban estos jóvenes, estamos hablando del Fiat 1 que le mencioné recién, y de cuatro teléfonos celulares, con la intención de averiguar su procedencia. ¡Gracias!